Maniobras como estas se están realizando en los campos cañeros de Cárdenas, los cuales lucen encharcados por la cantidad de agua que cayó. Incluso entre dos o tres tractores maniobran para sacar las varas ya cortadas, sin embargo no se dan abasto. Este frente frío golpeó con ganas a este sector y hay en riesgo de perderse poco más de 11 mil toneladas de caña quemadas y listas para transportarse a la molienda en el ingenio Benito Juárez que seguramente ya no podrán sacar. Hay campos que definitivamente no vamos a poder sacar la caña. Lo preocupante que tenemos ahorita es que las aguas se nos adelantaron. Este frente frío nos está golpeando bastantísimo y ahorita tenemos poco más de 11 mil toneladas en campo que casi que es un hecho que se van a perder. La zafra en el ingenio Benito Juárez por parte de la pequeña propiedad conocida como CNPR tiene como meta recolectar en esta zafra 2013-2014 un millón 460 mil toneladas y llevan poco más de 900 mil toneladas levantadas, es decir, un 63% cuando la molienda ya está por concluir en unas semanas. Estas lluvias junto a las de la semana pasada y combinadas a las precipitaciones que cayeron en el mes de diciembre de 2013 le han ocasionado ya fuertes pérdidas económicas a los cañeros de Cárdenas. Nuestros productores sentimos que se van a ir a la quiebra y lo que es más peor se va a perder el campo. Tengan lo menos posible de pérdidas, es lo único que podemos hacer. Tenemos como 4 mil productores que se ven afectados prácticamente. Aquí son ya millones de pesos porque estamos perdiendo prácticamente. Ellos piden al gobierno federal, al estatal y también al municipal la implementación de un plan de rescate porque de no hacerlo, dice, se prevé un problema social fuerte con la quiebra económica de muchas, muchas familias cañeras. Les tengo una invitación, una noticia a los jóvenes de 17 años en adelante que deseen concluir su bachillerato en tan solo 5 meses en un sistema semiescolarizado con examen único y podrá obtener su certificado con validez oficial. Su mejor opción está en el Colegio México. Inscripciones abiertas. Visítelos en Lázaro Cárdenas, 222 Altos, esquina con Abraham Bandala. Teléfono 933-122-5335.